Ah, ah, oh, ah, eh, eh, eh Escuchaste ese silencio, porque lo que hago Eso la verdad, porque en tu pro me cago Hermanos, esto ya es lo que yo digo Porque lo que digo, a cantar Hip Hop te obligo Hey, en vez de atundo, oye que me estás canto en el Hip Hop Yo te hundo, ese silencio que hice es lo mejor que 60 segundos Y cuando rimo la verdad, todo atundo Hey, quiero apuntar el pánico de Tánico Hip Hop en el escenario Y del Dario que suena el barrio mechitario Lo que tira por el tío, por el Dario Porque cada vez que canto me lo rima Soy el rey de quien cobre la verdad Si te ato pa' duro te la voy hasta acabar Porque si es que yo voy a cantar Me vuelvo a arrodillar, porque este marico me la quema ¡Tiempo!